Situación en Centroamérica más o menos manejable, situación difícil un poquito en México, preelecciones, situación complicada en algunos lugares de México la semana entrante, también con cosas muy subidas de tono que va a tambalear algunos grupos políticos en México, dice el oráculo. Tendremos, como está muy subido la psiquis de la gente, vamos a tener otra cantidad de vainas en Estados Unidos. ¿Ustedes recuerdan la época en que la gente cogía un automóvil y se lo echaba a la gente por encima? Bueno, algo parecido va a ocurrir en los próximos días, ahora que no se agrave, pero vamos a tener desmanes de muchísimas personas. Algo va a pasar en algún lugar del mundo, se ven vidrios que estallan, vidrios que estallan, como si fuera alguna bomba o algo así, algo supremamente fuerte, dramático, una situación complicada en algún lugar del mundo. No puedo definir dónde, pero bueno, es un edificio, es una calle céntrica donde algo así va a pasar. Ojalá y esta predicción sea una película que estén naciendo o que vaya a salir. Otro accidente de trenes o un barranco que se cae con algunos automóviles ocurrirá en los próximos días. Esto es el oráculo. Les recuerdo, es un programa netamente de entretenimiento. Tratamos de abrir una ventanita para mirar el futuro.